de la semana. Cibanco presenta. Mercados en perspectiva. Así es, es miércoles, es momento de mercados en perspectiva. Esta mañana saludo con muchísimo gusto a don Manuel Somoza de Cibanco. Don Manuel, buenos días. Adelante con su análisis. Buenos días, Débora. Yo creo que hay dos temas importantes hoy. El primero es que el peso se revaluó cerca de veinte centavos. Ya había empezado a apreciarse desde ayer. Y la razón es que salió una nota en Bloomberg en el sentido de que aparentemente Estados Unidos retiró la petición en las renegociaciones del Telecam de que el componente de partes estadounidenses en la exportación de automóviles fuera del cincuenta por ciento. Hay que recordar que ahorita la regla dice que tienen que tener un componente estadounidense de cuando menos treinta y cinco por ciento. Los norteamericanos querían que ese porcentaje subiera un cincuenta y aparentemente retiran esa esa demanda, esa petición, y eso bueno, pues es muy bueno porque facilita mucho la negociación. México se había opuesto, la industria automotriz se había opuesto a esto, pues porque simplemente no no iban a ser los productos tan competitivos como son ahora. A eso se debe la revaluación del peso. Y la otra cosa que los mercados van a estar muy atentos a ella es que hoy termina la reunión de política monetaria de mercados abiertos de la Reserva Federal y al mediodía nos darán a conocer cuál es la decisión en relación a la tasa de interés. Claro. El mercado está esperando que la reserva incremente en un cuarto de punto su tasa de interés de referencia de uno punto cinco a uno punto setenta y cinco por ciento. Ese sería mi comentario el día de hoy de boda. Gracias como siempre a don Manuel Somoza, buen miércoles, muy buenos días. Igualmente para ti y tu audiencia. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía Twitter arroba sí Somoza Muzi.